La Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha aprobado celebrar una sesión plenaria de carácter extraordinario el próximo viernes. Su inicio está previsto para las 9 menos 25 de la mañana y en el orden del día se incluye la adhesión del consistorio al Fondo de Ordenación de Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda. También se debatirá la prórroga del contrato de adquisición mediante el sistema de renting de 10 vehículos para la policía local por un periodo de 12 meses.